¿Qué es el informe diario para el día miércoles 3 de julio de 2019? De mediados de junio y 1.1340 seguido de 1.1370. La baja, los mínimos del día hasta el momento, 1.1265, luego 1.1245 y 1.1205. Los indicadores comienzan a apuntar al alza en este contexto bajista de la moneda única que, insisto, el quiebre de 1.1305 podría iniciar un ciclo a su favor con indicadores que empiezan a acompañar un movimiento de esa naturaleza. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2574 ante el dólar, una tendencia claramente bajista. El gráfico de 4 horas con un primer soporte en el mínimo del día hasta el momento, 1.2550. Y 5, le sigue 1.2540, 1.2520. Y estos mínimos del día 18 de junio en 1.2505. Al alza 1.2605, 1.2625, 1.2640. Una línea de tendencia bajista guía el movimiento del par en las últimas horas y deberá el precio superar 1.2605 próximamente para intentar revertir esta tendencia a la baja, que viene avalada además por indicadores que muestran una cierta sobreventa del cruce, pero con momento todavía marcando una buena velocidad bajista. Por su parte, el dólar yen cotiza 107.67 con una tendencia otra vez bajista. El gráfico de 4 horas con soportes en el mínimo del día hasta el momento, 107.50. Luego 107.20 y 107.05 yenes por dólar los mínimos el día 21 de junio. Al alza 107.90, 108.15, 108.55. El precio había vulnerado a inicio de semana esta línea de tendencia bajista favoreciendo el dólar, pero entre martes y lo que va del día de hoy se sitúa otra vez por debajo de dicha línea. Todavía podríamos considerar un pullback a dicha línea este precio, pero ya se está profundizando la caída, por lo cual deberá el precio superar la zona de 107.75 cercana a nivel actual para que el dólar retome su tendencia alcista. Los indicadores mantienen de todas maneras señales a la baja para lo que queda de este miércoles, lo cual augura mayores ganancias para el yen. En el tanto, el dólar canadiense cotiza 1.30.96. Ante el dólar lateral es la tendencia de gráfico de 4 horas con soportes en 1.30.55, los mínimos del día 28 de junio, 1.30.35 y 1.30.10. Al alza 1.31.45, 1.31.85, 1.32.25. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas, muy moderadas todas ellas, pero bajistas al fin, lo cual augura justamente ganancias para el lunes durante la sesión del día de hoy miércoles. Por su parte, el dólar australiano cotiza 0.70.22, levanta posiciones la moneda australiana en estas horas, buscando 0.70.35 los máximos del día lunes, luego 0.70.55 y 0.70.80. A la baja 0.70.05, 0.69.80, 0.69.55 los mínimos del día lunes, con indicadores que en todos los casos se presentan con señales alcistas. El quiebre de 0.70.35 va a estirar las ganancias de la divisa australiana para las próximas horas. Para los pares cruzados, el euro yen 121.63 con tendencia nuevamente bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 121.30, 120.95 los mínimos del día 21 de junio y 120.75, esta zona de mínimos del día 3. El mes pasado al alza, punto de apoyo de confirmación para esta línea de tendencia bajista que guía el movimiento del par en 121.90 por encima de ese nivel poco probable de quebrar, por cierto, 122.20, 122.50, los indicadores mantienen señales bajistas de corto plazo que parecen entrar en zona de agotamiento, lo cual a su vez abura ganancias para el euro ante el yen en la sesión del miércoles. El par libra hasta el lín a yen, cotiza 135.34 con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas nuevos mínimos de mucho tiempo para este cruce que tiene ahora soportes en 135.15, 134.90, 134.65 al alza, 135.75, 136.15, 136.45 yenes por libra esterlina. El quiebre de esta línea de tendencia alcista fue determinante el día de ayer para la caída del par. Los indicadores presentan una señal de sobreventa importante, pero con momento manteniendo una buena velocidad bajista, lo cual no anticipa un cambio de tendencia, sino todo lo contrario, un estiramiento de la tendencia bajista actual durante la sesión del día de hoy. Las materias primas, el petróleo 56.87, el WTI, con tendencia ligeramente bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 56.05 mínimos del día de ayer y también de primera hora del día miércoles, más abajo 54.90 los máximos del día 10 de junio y 53.98 zona de máximos de mediados del mes pasado al alza, los mínimos del día lunes en 57.75, 58.80 y esta zona de máximos en 59.95, apenas por debajo de los máximos semanales en 60.25. Los indicadores mantienen señales bajistas de corto plazo, pero ya comenzando a revertir las mismas, lo cual pareciera anticipar alguna ganancia para el petróleo en las próximas horas. Finalmente, nuevos máximos, casi nuevos máximos del oro en estas horas, 1.424 dólares para la onza, que estuvo apenas a un dólar y medio de llegar a su máximo que de el día 25 del mes pasado, que a su vez fueron máximos de mayo de 2013 para el metal precioso, se detuvo apenas por debajo de ese nivel y tiene ahora objetivos en 1.461.10, 1.439.15 los máximos mencionados y 1.446.55 a la baja, 1.418.10, 1.410.11.40, 1.404.40. El quiebre de esta línea de tendencia bajista fue determinante en el movimiento alcista de la onza que presenta un indicador de momento con una fuerte aceleración alcista y un RSI que se acerca a la zona de sobrecompra estocástico agotado en su instancia superior. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias.